No, pues como dicen, de lo perdido, lo recuperado, ¿no? Un milloncito y ochocientos mil pesos, pues ya sería una gran ventaja porque si no se va a echar a perder esta máquina y nadie la quiere. Y en otros temas, fíjese que brilla una luz de esperanza para el pequeño Eren Gerard. Él, usted recuerda, es un bebé que padece cirrosis hepática. Lo tuvimos aquí en Telezócalo Nocturno. Y personal médico del Seguro Social confirmó que es candidato a un trasplante de hígado el trasplante que él necesita, por lo que iniciarán los estudios en cirugía de trasplantes para ver si su padre o su madre son los más propicios para donar parte de su hígado. Una luz de esperanza brilla para Eren Gerard, el pequeño niño al que le diagnosticaron cirrosis hepática, pues tras un largo proceso de exámenes médicos en la Clínica 34 de Alta Especialidad del IMSS en Monterrey, se concluyó que sí es candidato a trasplante de hígado y que se le realizaría en la institución. La noticia representó una gran alegría para su madre Mayra Janet Vargas y su padre Luis Gerardo Ramos, quienes desde que conocieron el diagnóstico médico de su pequeño hijo, a finales del mes de mayo emprendieron una difícil cruzada para salvarle la vida al menor, que tenía en ese entonces cuatro meses de edad. Y es que los pronósticos médicos le daban solamente cuatro meses de vida, pero tras haber transcurrido ese tiempo, el pequeño sigue aferrándose a este mundo con toda la alegría que contagia a sus padres, quienes en las próximas semanas entrarán al área de la cirugía de trasplantes para ver cuál de los dos es el candidato idóneo para darle un pedacito de su hígado. Esto será posible debido a que es viable un trasplante parcial, es decir, que alguien en vida dona un trozo de su órgano para que se adapte al pequeño cuerpo y luego se regenera. Ahora que el pequeño tiene ocho meses, la carrera contra el reloj continúa, pues los síntomas le aquejan y se acrecientan cada vez más, pues está inflamado de su vientre y con la piel de color amarilla, pero se tiene una esperanza. Lo que falta es que el procedimiento de evaluación de los padres sea rápido y que se le dé el espacio en el quirófano lo antes posible. Carlos Rodríguez en Telezócalo.